Podemos predecir algunos desastres naturales, pero no siempre podemos evitarlos. Por eso en Cruz Roja estamos preparados para al menos llegar cuanto antes a paliar sus devastadoras consecuencias. El material necesario para prestar esta asistencia humanitaria se guarda impecable y estratégicamente estructurado en nuestros almacenes logísticos. Cruz Roja Española tiene capacidad para poder atender cualquier tipo de emergencia, siempre y cuando seamos requeridos por el país o por la Cruz Roja Internacional. En concreto en este almacén, que tenemos cuatro repartidos por todo el territorio nacional, tenemos una capacidad para atender a unas 5.000 familias aproximadamente. Estos son unas 25.000, 30.000 personas que podemos atender independientemente del tipo de emergencia que se produzca. Aparte de los artículos de socorro básico como mantas, bidones de agua o el toldo plástico y los kits de higiene y de cocina, en estas estanterías también se guarda bien clasificado y listo para ser enviado todo el material de los equipos de respuesta inmediata. Desde que se nos activa tenemos un plazo de 24-48 horas para llegar al país afectado. Esto implica un trabajo vertiginoso que tiene que realizar la organización a través de todo su personal y todo su voluntariado para que esto se pueda llevar a cabo. Estos plazos varían muchas veces porque incluso en emergencias a veces no es conveniente llegar justo también cuando todavía el desastre se está produciendo porque los impedimentos para poder brindar socorro son múltiples. Entonces en ocasiones este tipo de unidades lo que suelen hacer es llegar a la semana, dos semanas de una vez producido el desastre, cuando ya hay ciertas garantías también de que las vías de comunicación están abiertas y de que hay una logística mínima a nivel local que puede ayudar y dar soporte a estas unidades. Desde estos almacenes han salido camiones de ayuda logística humanitaria para paliar los devastadores efectos de los últimos huracanes que han azotado el Caribe. Y seguimos preparados para llegar a tiempo allá donde se requiera una nueva intervención.